Recámara, simplemente, ¡un sueño! Un sueño cumplió con mi ilusión Yo tuve ese amor entre mis brazos Sus caricias, sus besos, toda mía La razón de mi existencia eres tú Te quiero tanto más que ayer Si la vida te apartara de mí Yo no sé si podría vivir Yo no sé si podría vivir Con la soledad en torno a mí Y sin el deseo de vivir Y al verte partir pienso quizás Que aquel amor nunca existió Que aquel amor nunca existió Oye mi amor, simplemente fue un sueño para mí Que tristeza la mía Para la gente de Tadapoto, mucho cariño La gente de Bagua Calamarca, estamos contigo Un sueño cumplió con mi ilusión Yo tuve ese amor entre mis brazos Sus caricias, sus caricias, sus besos Y si me cedudes, los lágrimas, sus caricias, 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 su caricias,actamente para mí Un abrazo, un abrazo, un abrazo, así, así, así Consaborada, tu huesa Para el Perú y junto a usted Disfruta como baila mi amigo Julio Con cariño, dedito, los nuevecitos Simplemente un sueño tremendo